¿Qué piensan tener más bebés? ¿Cuál ha sido la pelea más absurda, pero más intensa? ¿Cómo les va siendo papás? No dormimos, la verdad, la verdad, no teníamos para un pino de Navidad. Si Eva no hubiera sido niña, ¿qué nombre hubiera tenido? ¡Hola amigos! Bienvenidos al vlog más número 8, sí, 7, 7, 7, número 7. Vamos a un video atrasado, pero bueno, luego se los vemos. Hoy vamos a estar respondiendo preguntas que, como supieron en el video anterior, dejamos en mi Instagram, así que vamos a darle desde un principio. Pero si no nos conocen, me presento, soy Nori Jiménez. Yo soy Kike Rosas, somos la familia Rosas y este es nuestro canal. Bienvenidos, siéntense. Pónganse cómodos. Acomódense, porque yo ya no traje mi café, vamos a responder preguntas. Dale like también a este video, suscríbete y todo eso. Y síguenos también en nuestras redes sociales. Así es, por aquí están. Ok, vamos a ver. ¿Vamos a hacer una y una? Sí, dale. Ok. ¡Ay, qué puesto, papá! Hola. Tamico.flor, ¿ya tienen el regalo de Navidad para el otro? Yo ya, está en el árbol. Ya. Mañana, yo mañana lo voy a comprar. Alejandra-chaves93 dice, ¿cómo les va siendo papás? Sería una respuesta muy larga, pero te lo voy a resumir en que anoche no dormimos y por eso vamos un video atrasados. Somos un zombi. Somos un zombi. En el literal, somos zombis. ¡Zombi! ¡Somos un zombi! Se ríe. ¡Zombi! ¡Zombi! La verdad. Chiste local, chiste local. Sí, es un chiste local. Oigan, a ver. Este me gustó. Sweet.princess. Describan una posada ideal, si todo fuera posible, música, comida, people, etc. A ver, una posada ideal, desde la música, yo creo que sería así como música tranquila, como tipo en saxo, Alejandro Santos, Miguel, ese tipo de música. Comida, lo que nosotros hacemos para Navidad, espagueti verde, pechuga, eso me encanta. Personas, creo que tú y Eva, y en la cama, viendo películas de Navidad, ¿por qué no? Esa era mi posada. Es que esa no sería una posada. Esa es nuestra vida. Es un día de nuestra vida. Yo diría que con toda la familia, amigos, con tamales para comer, qué rico. Los tamales es mi comida favorita en Navidad. Así bien doraditos. Y luego frijolitos y lechuguita. Piñata, bolsitas de dulces, sin colaciones, no me gustan las colaciones, ni las naranjas, todo lo demás. Patricia, sin las naranjas, Patricia. Y también no me comía yo los cacahuates. Pero bueno. Yo verás como por ti. A mí me gustan las posadas tradicionales donde cantas posada y todo eso. Ah, tú las hacías así, de hecho, en tu academia. Ah, sí, eran las posadas en clave. Guión bajo, Yasmin, guión bajo, Franco, guión bajo. Nos harán un house tour los tres juntos. Bueno, de hecho, tú hiciste ya un house tour. Pero yo le digo a Nuri que ya hay que actualizarlo porque la casa ya está muy diferente. Probablemente, Evan, no aparezca todo el video. Pero ustedes lo ven aquí en algunos clips que tenemos que queremos nosotros tener como recuerdo de familia. Pero no tanto así como para incluirlo a él en el contenido como tal de que siempre tenga que aparecer. Sabemos que lo entiende y sabemos que respeta nuestra decisión. Pero tampoco estamos peleados con la idea de que ustedes puedan verlo. Sí, no, claro. Caro SZ626, ¿parte que más extrañan de Newborn Evan? Ay, lo tiquitito, esos gestos, esos ruiditos. Sí. Ay, sí. Es un carito así de... Yo lo que extraño mucho es que justo aquí en este sofá nos acostábamos él y yo aquí, así. Está un poco grande esto, pero aquí. Y aquí nos dormíamos la madrugada y veíamos el pino que por cierto ya está fundiendo. A otra historia. Guión bajo suite punto yanny guión bajo pregunta, hola, Nuri, ¿qué piensan tener más bebés? Creo que esa pregunta nos la hacen muy seguido, pero yo no puedo tener más bebés que... Físicamente es imposible. Pero creo que ya hablaste tú de eso o fui yo. Fuiste tú en unas historias y yo ya nada más después de mis historias dije así como que pues no, no se puede. Realmente no. Es que lo queramos. Claro que queremos, pero el proceso que vivimos con Evan fue muy peligroso para Nuri y si ella... Y peligroso para el bebé. Y peligroso para Evan también. Entonces si eso volviera a pasar, si no yo volviera a quedar embarazada, sería muy peligroso para ambos al grado de arriesgar la vida. Y sería muy responsable también creo que de nuestra parte es arriesgar a Nuri primero y arriesgar a otro bebé de esa manera. Entonces, si queremos, al menos yo sí quiero. Perdón porque me estoy riendo, pero es que estaba leyendo la pregunta. Sí, pero no. No, sí, de que, o sea, querer sí, pero exactamente es a lo que dice usted también. Sería muy irresponsable porque no sabemos si a la siguiente, o sea, corramos los dos con suerte. No es más que suerte, sino que Dios quiere que estemos aquí los dos. Entonces definitivamente es un no correspuesta porque sí hay un miedo bastante grande y pues no, la verdad, como que no. Ya les platicaré después en un video en mi canal qué fue lo que me pasó a mí en lo personal sin meter a Evan porque eso es algo que no. Pero yo puedo contar ya mi historia de lo que médicamente qué fue lo que me pasó. ¿Cuál ha sido la pelea más absurda pero más intensa? Y justamente estábamos hablando hace unos días de eso. Yo, yo, yo la sé, yo la sé, yo sé la respuesta. Yo sé la respuesta. Cuando fuimos una vez a un viaje y estábamos de vacaciones. Después de casados. Sí, después de casados le compré unas galletas a Nuri. Bueno, yo soy de esas personas que compra siempre muchas botanas. Entonces me acabé lo mío y Nuri se comió dos galletas. Dejó dos galletas. Dejó dos galletas. Dos galletas y las guardó y las hizo bolitas en el sobre. Esas cuéctas ni siquiera son las de chocolate. Sí, eran galletas aburridas. Saludables. De las que me gustan a mí, ni siquiera eran de las que le gustan a ellos. Entonces las guardó por un ladito y yo traía mucha hambre porque habíamos estado todo el día en el agua. Fui a la camioneta y me comí las galletas y me vio que me las estaba comiendo. Y dijo, ¿por qué te estás comiendo? Pero se transformó. Y toda la tarde no hablamos. Esa mujer se transformó en un monstruo. ¿Por qué te comas? Me alejé de ti. Pero se iba a comer. Y yo tenía hambre. Y se enojó. Se enojó. Del hijo único. No, se enojó de verdad. Pero yo las guardé porque yo... Para mí. Porque eran mis galletas. Y bueno, después de eso, como dato, yo ya no lo hago. Y las cosas después se echan a perder o ahí las deja o termina sin comérselas. Pero bueno. Eso fue la pelea más tonta y más intensa. No, una verdad. Tampoco creo que somos así de que bien perfectos y no le respiro la nuca. Y no se enoja. O sea, sí pasa. Dice Chivis... ¿Qué? Chivis Etina. Amo sus vlogs. ¿Cómo están estos días? Recomendación para cocinar en pareja para Navidad. Esas son dos preguntas, Chivis. ¿Cómo estamos? Con mucho sueño. Ama nuestros vlogs. Gracias. Gracias. ¿Cómo estamos cansados, desvelados, devastados, cacheteados por la paternidad y la maternidad? Siendo como arrastrada por la banqueta. Recomendación para cocinar en pareja para Navidad. O sea, que sí. Lo que mejor le trae a cada uno. Y yo creo que dividirlo así. Mientras ambos cocinan al mismo tiempo. Platican, ponen música, vinito. Está rico. Sí. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Cocinen lo que a ustedes se les antoje, aun si no es de Navidad, comida navideña. No importa. La comida es para ustedes. Pero sí, háganla ambos. O sea, no dejen la responsabilidad de la comida o de la fiesta a una sola persona. Porque está bien pesado. Es muy estresante y es mucha presión para una sola persona. Sobre todo en fechas tan importantes. Yo recuerdo que mi mamá, ella se encargaba de todo. Y ahora pienso, digo, híjole. O sea, ojalá hubiéramos sido más colaborativos con mi mamá. Ya como lo éramos de grandes. Porque la verdad, mi respeto es para las mamás que se encargan solitas de la Navidad. O los papás que se encargan solitos de la Navidad. No, compartan. Compartan las responsabilidades. Y aparte es divertido, te sirve como convivencia. Y etc. Y ya me largué mucho. Sintia Marie. Si Eva no hubiera sido niña, ¿qué nombre hubiera tenido? Teníamos dos. Mi mamá trae el protector de la cabeza de Eva. Yo le dije eso hoy. Yo le dije eso hoy. No, hombre, pues si Eva no se lo pone, me lo pongo yo para que no me dé cabezazos. Esa es la hija de roja. Aquí no se te abrió el teletón. Ok, Eva. ¿Cómo se hubiera llamado nuestra hija? Aria. Aria. Aria si hubiera llamado, Eva si hubiera sido niña. También nos hubiera gustado Alba. Como primer nombre, Jessica. Jessica Alba. ¿Tú? Jessica Alba. Rosa Jiménez. No, no. Ha sido Aria Rosas Jiménez. Aria Rosas. Aria Rosas. Suena raro, ¿no? Sí, no suena tan bien. Bueno, por algo. Ese era el nombre. Dos preguntas más. Y nos vamos. Corre y se va con la penúltima. Ok. Ay, esta está muy buena. A ver. Ddb13 dice, pregunta. ¿Prefieren pasarla en casa solos o en compañía? ¿A las tres? Tres, dos, uno. Solos. Por eso, por eso nos casamos, amigos. Sí. Por eso nos casamos, porque somos un par de amarguetes. Bueno, no somos amargados, pero nos gusta mucho estar como que, como mueganitos nada más. Somos ermitaños. Somos muy ermitaños. La verdad, muy ermitaños. Y por último, Saori, guión bajo Álvarez. ¿Cómo pasaban sus navidades cuando eran pequeños? Pues yo recuerdo. No sé quién se está riendo, si llevan a nosotros de mi mamá. Porque mi mamá está como la sirenita. Sí. Adiós, la espelda. Este... Ay, no me sale, no me sale. Bueno, yo recuerdo mis navidades de niña en casa, obviamente, de mis abuelos, porque yo viví con mis abuelos, comiendo la comida que mi abuelita hacía. Se encargaba de todo, hablando de eso, de postre, de todo, 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 todo. Mi abuelo le traía un pavo, mi abuelito y mi abuela y yo el pino. O sea, generalmente las tradiciones navideñas las vivía demasiado con mi abuelo y con mi abuela porque mi mamá es un Grinch, aunque ustedes no lo crean. Así que las tradiciones navideñas eran completamente de mías con mis abuelos y la disfrutaba mucho y no saben cuánto lo extraño porque realmente vivíamos momentos bien bonitos, poniendo el pino, las luces y mi abuelo cantando. Hacíamos muchas cosas muy divertidas mis abuelos y yo. Sí. Suena bonito. Sí. Pues, no recuerdo. Ya lo recuerdo. No, pero bueno, mis navidades, mis navidades, bueno, es que yo vivía con mi abuela y luego me iba con mi mamá. Entonces, eran con mi mamá, en casa de mi mamá y pues igual poníamos todos el pino. Mi mamá siempre esperaba que todos estuviéramos en la casa. Y íbamos todos separados, entonces esperaba que nos juntáramos para poder poner el pino. Me acuerdo muy bien, la verdad. Tú me acuerdo que me contaste algo de un papel de que era como tipo de ladrillito. Oh, sí, eso era cuando era mucho más fácil. Pero sí tenías como que, o sea, sí hacían cosas, hacían muchas manualidades con tu mamá. Mi mamá le gustaba. No sé por qué me bloqueé. Pero sí, mi mamá tenía la tradición como que de hacer. De Ramona. De hacer, sí. ¿Se acuerdan de nuestra Ramona? O sea, de un arbolito seco, creamos un pino de Navidad muy bonito. Entonces, eso vino de ahí, de hecho. Sí. Y, cuando yo estaba muy pequeño, pues la verdad, la verdad, no teníamos para un pino de Navidad. Entonces, mi mamá salía y cortaba una rama y la pelaba así, la dejaba por días. Y luego ya la pintábamos de blanco y la forrábamos de escarcha y de algodón. Y le colgábamos esferas y los adornos los hacíamos nosotros también. Y quedaba muy padre porque estabas como que sentado en el sillón de la sala y salía como que las ramas. Estaba muy padre. Creo que eso es como que lo más. Sí, yo me acuerdo que me contaste eso y de hecho, por eso mismo hicimos eso. Sí, por eso hicimos la Ramona cuando teníamos el café. Y, pues ya, abriamos los regalos el día siguiente, mis hermanos y yo. Y la cosa pasaba muy bien. Éramos muchos, entonces era muy divertido. Yo ya nada más era mi mamá, mi abuela, mi abuelo y yo. Entonces, pues bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Que se hayan entretenido, que nos hayan conocido un poquito más. Creo que esas preguntas me gustaban porque también fueron navideñas. Entonces, eso estuvo chido y cosas que no habíamos respondido. Así que bueno, ahí está. Pues nada, sigan viendo los videos. Gracias. Suscríbanse, comenten, compartan, síganos en nuestras redes. Y recuerden, compartan las responsabilidades de la comida navideña. Prepárense con tiempo y recuerden que lo más importante en estas fechas no es tanto los regalos, sino compartir la compañía y pasarla bien y hacer bonitos recuerdos. Así que les mandamos un beso, un abrazo y nos vemos mañana. Adiós.